Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a realizar la compra en la farmacia de CVS. Así que vamos a ver qué productos encontramos. Por ejemplo, tenemos la oferta en papel de baño. Compras un paquete, el segundo queda completamente gratis y están a $10.99. Por si tienen algún cupón de tienda, compra facilita para poder realizar esta semana en esta farmacia. Y queda mil veces mejor el precio cuando tenemos cupón de la tienda. La siguiente compra es en los adaptadores de la marca Airwick. Estos están compras un producto, el segundo queda a mitad de precio, pero tenemos cupón de $1.75. Quedando nuestro adaptador no queda completamente gratis, pero sí queda por $0.99. La siguiente compra es en productos de la marca Cotex. Están calificando las toallitas pequeñitas. Compras una, la segunda queda a mitad de precio. Cuando compras dos, la tienda nos regresa un extra pack de $2. Pagando $2.83 y la tienda nos regresa dos, quedando la compra por $0.83 los dos paquetes de la marca Cotex. Y el límite es de una vez por tarjeta. Nos vamos para el área de productos de limpieza. Encontré estos limpiadores multiusos que también están en oferta esta semana a $9.99. Compras uno y la tienda está regresando un extra pack de nueve. Y pueden ver por acá que la oferta se termina hasta el mes de febrero. Con las tarjetitas también hay oferta. Vamos a encontrar las, les comentaba en las super ofertas, compras cuatro y recibes un extra pack de tres. Para la otra semana estarán compras 15 y la tienda nos estará regresando un extra pack de tres. Así que si ustedes quieren aprovechar la compra de esta semana y tienen cupón de tienda. En mi caso la tienda me dio un cupón, compras $30 y me descuentan $5. Así que yo voy a dejar pasar esta oferta, aunque muchas veces nos queda a buen precio cuando tenemos cupones de $3 de descuento o de $2, por ejemplo. Y con ese cupón podemos utilizarlo para los listones, también el papel o en un dado caso las tarjetitas de $0.99. Con las pastas de la marca Colgate hay diferentes ofertas. Encontramos las de $3.99. Llevaríamos las dos por $7.98, pero tenemos que tener en cuenta que el cupón de $3 que tenemos disponible para las pastas de la marca Colgate califican para las de 3.0 onzas. Así que si ustedes quieren llevar estas dos en uno, el único cupón que está es el de $1. Si encuentran las de $3.99, llevarían las dos por $7.98, menos el cupón de $3, pagaríamos $4.98 y la tienda nos regresa un extra Pax de 4, quedando la compra por $0.98. Más en nuestra cuenta de CVS tenemos otro cupón de $1 y ese cupón se está uniendo con el de $3, quedando nuestras pastas Colgate completamente gratis. Si ustedes las encuentran, recuerden que tienen que estar a $3.99. Yo en esta tienda no las encontré, pero si ustedes tienen la oportunidad, están en sus cupones digitales que pueden aprovechar esta compra para esta semana. Encontramos ofertas también en desobrantes, compras 2 y la tienda está regresando un extra Pax de 5. Para la próxima semana vamos a tener también oferta en desobrante y nos va a quedar completamente gratis, pero no los de esta marca. Vamos con otra compra facilita, los enjuagues bucales, como les comentaba en las super ofertas, a $4.99. Compras uno y la tienda regresa un extra Pax de 3. Tenemos cupón de $1. Utilizamos ese cupón, pagamos el total de $3.99 y la tienda nos regresa nuestros $3, quedando la compra por $0.99. Los productos de la marca Suave llevas uno por $2.99, encontramos cupones de $0.50, además hay cupones para productos para niños y están en la misma oferta por $2.99. Si ustedes quieren realizar la compra y recibir su extra Pax, nada más lo van a recibir una vez, ya que el límite es de una vez por tarjeta. Encontramos esos cupones buenísimos que están en nuestra cuenta de CVS. Aprovechando esta compra nos ahorraríamos más de $5 si llevamos los productos Suave para niños. En el área de secadoras, planchas, rizadores, vamos a encontrar también oferta en productos de la marca Revlon. Llevas $30 y la tienda está regresando un extra Pax de $10. Así que si ustedes quieren realizar esta compra y quieren aprovechar, tienen algún cupón de tienda, lógicamente producto a buen precio. En esta tienda nada más encontré los que están por más de $40, pero hay unos que están como por $30, quedando como por $20 más o menos después de recibir el extra Pax. Y si tenemos cupón de tienda para herramienta para el cabello, producto, como les digo, a buen precio después de cupón. Compras cuatro productos y la tienda está regresando un extra Pax de cinco. Vamos a encontrar los compras uno, el segundo queda a mitad de precio. En esta oferta vamos a encontrar cremas, desodorantes, también productos para el cabello. Si nos vamos al área donde están los productos para el cabello, los más baratos son estas mascarillas, estas bolsitas que están por $3.49 en esta tienda. Por las cuatro bolsitas, mi total es de $10.47. Menos el cupón de $2, pagaríamos $8.47. La tienda nos regresa un extra Pax de cinco, ya que están en la oferta de productos, ya sea para el rostro, como les comentaba, para el cabello, desodorantes, también en cremas. Y encontramos cupón de $2, cupón digital que tenemos que darle enviar a tarjeta. Después del cupón pagaríamos $8.47, recibimos nuestros $5, quedando la compra por $3.47, si lo dividimos entre 4 a 86 centavos cada bolsita. Los jabones líquidos están en compras dos y la tienda regresa un extra Pax de cuatro por la compra. Vamos a llevar los dos por $9.98. En la cajita de información les voy a dejar un enlace que ustedes pueden dirigirse e imprimir cupones de $0.75. Pagaríamos $8.48 después de utilizar los cupones de $0.75, recibimos un extra Pax de cuatro, quedando la compra por $4.48 los dos jabones. Para la próxima semana estarán al mismo precio, con la diferencia que vamos a recibir un extra Pax de tres, y esta semana estamos recibiendo un dólar más por esta compra. Estos son los únicos productos que compré, los Cotex y también el limpiador. Utilicé los $10 del Kerpas y el 2% de mis compras. Recibí el extra Pax de $2 por la compra de los productos de la marca Cotex, compra facilita para poder realizar esta semana, y $9 por el limpiador multiusos. Quedando esta compra por $1.13 después de recibir nuestros extra Pax por la compra. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Espero que les vaya muy, pero muy bien en las compras que piensan realizar en la farmacia de CVS. Muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!